¿Qué es un biopolímero y para qué sirve? Los biopolímeros pueden dividirse en tres categorías principales, en función de su origen y producción. Polímeros directamente extraídos de fuentes naturales se obtienen a partir de recursos naturales que provienen de la agricultura y las plantas marinas como la sal, los cuales contienen polisacáridos como celulosa, almidón y quitina. También proteínas como la caseína, proteína de soja y colágeno. Estos polímeros tienen una naturaleza hidrófica y algunos cristalina, lo cual trae ventajas y desventajas para los productos cosméticos. Por un lado, se pueden elaborar envases de apariencia cristalina, que eso es bueno, semejante al vidrio. Por otro lado, no sería conveniente utilizar estos envases con productos que tengan un alto porcentaje de humedad. ¡Dale! ¡Abrile! Polímeros producidos por síntesis química clásica a partir de monómeros biológicos renovables. El ejemplo más conocido es el ácido poliláctico, producidos por la fermentación del maíz, trigo, remolacha, papa y demás productos desechados de la industria alimenticia. Entre sus características para la elaboración de envases plásticos se encuentran las siguientes. Es imprimible, sin utilizar un tratamiento superficial, resistente a productos cosméticos que son acuosos y grasosos. Es altamente transparente y presenta fragilidad, baja resistencia al calor. Su principal limitación aparece a temperaturas superiores de 50 a 55 centígrados y bajo efecto de barrera frente al vapor de agua y gases tales como el oxígeno y dióxido de carbono. Los bioplásticos para envases y el material para fabricar envases biodegradables vienen en forma de pequeñas pelotitas de pellets que luego las empresas que fabrican estos envases le aplican una temperatura, un esfuerzo de corte para darle la forma que ellos quieren. Si te pareció interesante este video, entonces no puedes perderte el siguiente donde hablamos sobre materiales y plásticos biodegradables. La diferencia entre envases biodegradables a los que no lo son y qué empresas colaboran con la economía circular. Ve ahora y no te pierdas todo sobre el packaging.